Bienvenido, bienvenido a Argentina, un hermano. Bueno, adelante se te saluda. Gracias, señor. Gracias. Yo te noto un poco tímido, no sé, porque vos sos grande también. ¿Quiere que barra la pica-pica? ¿Qué? ¿Qué barres de qué? ¡Déjalo ahí nomás! Ah, bueno. Eso lo hacen los esclavos, mirá. Antes que nos sentemos, el momento supremo. Vamos a intercambiar camisetas. ¡Claro! ¡Ahí está! La 10 de Argentina con la 10 de Brasil. Ahí está, mirá, mirá. Ahí estamos. No me digas que estos son unos polos óptimos. Así es. Son óptimos. Vamos a intercambiarlo. Sí, bueno, bueno. Ahí está. Gracias, intercambiamos camisetas. Mirá que ya. Eso. Gracias, gracias, gracias. Eso, querido Brasil. Bueno, ya. Bueno, qué cambiado se te ve, no sé. Se te ve más joven, no sé. No me digas, no me digas que has pasado por morillas. ¿Morillas? Morillas, sí. Mire, yo sería oscurito, pero no es para que usted me diga morcilla. Bueno, está, está bromista. Pero, ¿cómo olvidé de esas grandes faenas tuyas en el Maracaná? Pero, qué chismosa que es la gente. Seguramente la hurraca ya me ha empayado. ¿Hurraca? No me digas que también pasaste por las hurracas del Newcastle de Inglaterra. Bueno, una vez jugando me patearon la ingle y me caí en la tierra. Ay, ya, bueno, así es la gente que no tiene talento, la envidia. Por eso el golpe al bajo, el golpe artero. Bueno, sí, alguna vez fui portero. No me digas que también la hiciste bajo los tres palos. Bueno, no solo bajo los tres palos, también bajo las tres calaminas, las tres esteras. Uno lo hace donde lo llame el placer. Pero, qué vale, por mí, no hay nada que hacer que sos un fenómeno. ¡Fenómeno! Bueno, está bien que sea humilde, pero tampoco me va a decir fenómeno, señor. ¡Qué humilde eres, che! ¡Qué humilde eres, che! Gracias, che. Así me criaron. Bueno. Ya que estamos entregantes cuando era lo máximo, ¿cuál era lo máximo que vos cobrabas por un contrato, Edson, ahora antes de un asamento? Usted mismo lo ha dicho. Eso era antes cuando cargaba cemento. ¿Cemento? ¿Qué es lo bueno? Lo máximo que yo he cobrado son 40 soles. ¿Y cuánto tú has cobrado como máximo, chochera? Es lo último que pagaron, recuerdo, es más o menos que fueron como 100 millones de dólares por un pase. ¡Vamos! 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. ¿Tanto cemento pasaste? No, no fue cemento lo que pasó, fue yeso, vos sabés lo que pasaba. Ay, se pesa más, se pesa más. Decime, se han dicho tantas cosas de nosotros, decime, ¿por qué peleé? ¿Y yo qué sabré por qué habrás peleado tú? A mí no me metas en problema, que yo soy nuevo en este país, Diego. Pero qué bromista, qué bromista. Bueno, pasando al tema personal. ¿Qué tal la yuya? ¿Qué? ¿Aquí se puede hablar de esas cosas? Sí, claro, estás en la Argentina, estás en la noche del 10. Bueno, ¿qué tal la yuya? Decilo, decilo, vamos. Sin ningún respeto, no te resprimás. Me da vergüenza tocar ese tema, Diego. Pero, ¿por qué estamos en confianza? Somos hombres, vamos. ¿Qué tal la yuya? Bueno, yo creo que como a todos los hombres, rica. Y claro, sí, es rica. A mí también me parece riquísima. Pero últimamente le he perdido el gusto. ¡No! No me digas que te volviste pluma gay. Bueno, eso es cierto. Toda la vida he trabajado como un güey. Ya, bueno. ¿Qué está hablando este boludo? Decime, ¿alguna vez te imaginaste estar frente a mí? Bueno, aquí entre nos, nunca me imaginé. La verdad, de barrer los pisos, o sea, estar frente a una personalidad como usted. ¿Barrer los pisos? Ah, sí. Disculpame, pero aquí hay algo sospechoso. Decime, ¿vos no sos de Brasil? Sí, de la cuadra 8 de la avenida Brasil. Juntito al cine Diamante. Eh, 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 aguantá, pará, pará, pará un momentito, pero... Aguantá, ¿vos sos o no sos Pelé? Claro, Pelé. Pelé Edson, adelante, no hace mento. No, no, yo Pelé pollos en el mercado de Santa Anita. Yo soy el negro mama. Ah, no, no, yo les advertí a producción que si el programa fallaba en su debut, yo me metí un tiro. Diego. ¡Me meto un tiro! ¿Te vas a suicidar, Diego? No, me voy a aplicar. ¡Pero! ¡Guerdan, Dios mío! ¡ено, Dios mío! ¡Eso, Dios mío! ¡Eso, Dios mío!